Como les comentábamos en la sesión pasada, la última sesión ordinaria tendría que haber sido justamente la que se desarrolló la semana pasada, que fue la primera que me tocó presidir. Pero bueno, como quedaban temas por tratar, que se habían ido presentando a lo largo del año, el Consejo tiene la potestad de seguir sesionando en prórroga, que es una de las sesiones que vamos a tener hoy. En esta prórroga la particularidad es que no pueden ingresar temas nuevos, sino que justamente para terminar de resolver proyectos y cuestiones que habían quedado pendientes y que habían sido presentadas o por el Ejecutivo o por el resto de los concejales durante el periodo legislativo ordinario. Igualmente es una prórroga que va a estar vigente hasta el día 12 de enero. Y bueno, igualmente también estamos esperando el ingreso del presupuesto general anual del año 2020, que también va a ser una sesión extraordinaria con audiencia pública. Así que sí, diciembre y enero se va a continuar con el trabajo. ¿Entra el mensaje del Ejecutivo para esta sesión? No, no, en esta sesión lo que quedan son, como te comentaba, los proyectos que se han ido comentando con el resto de los concejales que se consideraban prioritarios. Hoy puntualmente tiene que ver con un proyecto de acceso a información pública respecto a los gastos que emite el municipio diariamente a través de la tesorería. Es un proyecto del Bloque del Frente Social y Popular que había sido presentado, había sido discutido y finalmente ingresó para hoy. Así que ese es principalmente el proyecto que se va a tratar hoy. Y bueno, el resto lo seguiremos tratando en lo que queda del año y en enero. En víspera de las fiestas, ¿cuál es el mensaje para la comunidad villense? Bueno, un mensaje de tranquilidad, digamos, y de esperanza. Entendemos que 2019 y los años anteriores no vienen siendo años fáciles. Por eso, bueno, el compromiso de nuestra parte es trabajar de la mejor manera posible con el mayor compromiso que tenemos día a día para justamente entre todos y en conjunto poder ir revirtiendo esta situación por la que estamos atravesando como argentinos y como villenses, obviamente, pero bueno, con esperanza de que vamos a trabajar para tener un mejor 2020.